Hablamos ahora de un hecho que ha tenido repercusión nacional, la moza que fue salvajemente agredida en un bar de la Aristides Villanueva el martes pasado durante la madrugada. Y bueno, se ha generado todo también un debate en el sector gastronómico, pero primero tenemos que decir que hay novedades respecto a los dos detenidos que tiene esta causa y que tiene esta investigación, porque el fiscal de instrucción, Tomás Guevara, decidió cambiar la imputación, la acusación de estos dos hombres que, como vemos en este video, agredieron a la moza de uno de los bares de la Aristides Villanueva. Acá tenemos el cambio en la imputación de José Luis Pericoli, de 35 años, y de Carlos Angulo Gutiérrez, que era su acompañante en esta noche que terminó de la peor manera. José Luis Pericoli está en el video, obviamente, como el agresor, quien golpeó a la moza con un vaso de vidrio. Pasaron de estar acusados de lesiones leves a lesiones graves, dolosas, se complican ante la justicia, van a permanecer detenidos, y ahora la causa pasará a la órbita de la Fiscalía de Homicidios, pasará a la Fiscalía de Claudia Ríos. Así que se ordenó también que permanezcan detenidos, seguramente durante los próximos 10 días permanecerán tras las rejas antes de que se conozca la audiencia de prisión preventiva. Esta es la novedad judicial, pero este caso también ha generado todo un debate en el sector gastronómico y en lo que tiene que ver con los empleados que obviamente trabajan en bares, en restaurantes. Dos datos. El 43% de los empleados de este sector trabaja en la informalidad. Más allá de que desde el gremio aseguran que en el 2022 se hizo un trabajo importante y se recuperó, bajaron en realidad este índice de informalidad un 12%. De todas maneras, son recurrentes las denuncias por acoso laboral, por violencia laboral. Esta es la nota que conseguimos desde el gremio Udgra. A todas las personas que reciben violencia o acoso, tenemos un área específica que es el Instituto de Igualdad de Oportunidades en la cual los ayudamos a ir a la parte de violencia laboral de la Subsecretaría de Trabajo, abrir una carpeta, abrir un expediente, explicarles cómo se hace y acompañarlos durante todo el proceso. En todo el año 2022 cerramos con más de 650 establecimientos inspeccionados en toda la provincia de Mendoza, en todos los departamentos de Mendoza. que bueno, con este resultado logramos bajar el índice de informalidad un 12%, arrancando el 2023 con un 43% de informalidad. Es un montón todavía, tenemos mucho para inspeccionar, mucho para luchar. Realmente esta herramienta nos podría ayudar bastante, podríamos bajar inclusive la informalidad un dígito en los próximos 8 meses. Queremos ya hace bastante tiempo bajar o poner un límite de horario para Larístides. Ya tenemos bastantes comentarios anteriores de gente y trabajadores que tienen miedo de volver caminando por Larístides porque quedan muy desoladas. Y la otra voz es la de los trabajadores de Larístides Villanueva, colegas de esta joven que recordemos que tiene lesiones importantes en su rostro, deberá ser intervenida quirúrgicamente para una reconstrucción facial. Esto fue lo que terminó haciendo que cambiara la imputación de los detenidos. ¿Pudo haberse evitado esta situación de violencia? Falta seguridad, recorrimos bares y con estas notas nos encontramos. Y podría haberse evitado, sí. Si se hubieran tenido las medidas correspondientes se podría haber evitado. Pero justo en ese momento estaba de Franco el de seguridad, o sea, había mucha gente de Franco y bueno, hay días en la semana que parece que no, pero se llena mucho de gente acá en Larístides, ese es el problema a veces. Nosotros en nuestro caso cuando vemos ya que toman unas copas de más, no se les vende más, o sea, directamente se les da la cuenta y se les dice que no, que se retiren. La idea es que cuando hay un conflicto es siempre salirse del medio, no estar ahí porque en un momento donde hay pasado alcohol, ha pasado de droga, gente enojada, tira golpe y nunca se sabe para quién le puede dar ese golpe. Hace bastante que falta seguridad acá en Larístides. La última vez que hubo seguridad fue cuando hicieron la fiesta de acá de Larístides y que hubo una seguridad impresionante. Después los preventores no frecuentan por acá la noche, que más que todo para los chicos estos que trabajan acá en los restaurantes, las mozas, los mozos y te imaginas a la hora que salen no hay ninguna seguridad, nada. Hay gente que por ahí sí es más cargosa, sobre todo con las chicas, o sea, los tipos por ahí son más cargosos con las chicas. ¿Hay algunos bares que son más conflictivos que otros? Sí, total. Sí, cuando a nosotros nos tocan clientes así pesados, normalmente avisamos a nuestros compañeros encargados y nos cambian directamente, nos mandan a otro mozo, nos mandan adentro y nos sacan, digamos, de esa área incómoda. Gracias.